Muy buenas con todos, bienvenidos a este de Rusia contra Corea, al número 4 estamos viendo este genial enfrentamiento de The Wall contra Zachary Vamos por el round número 4 en el selfie, del round 1, 2 y 3, vaya masacre de Protosser que estamos viendo Pero bueno, es así, cuando te enfrentas a los coreanos es así, que el marcador empiece de esta manera, no es sorpresa Pero bueno, estamos en búsqueda del partido de The Wall contra Zachary, será turno del mapa de NeoSulfed a continuación Así que desde ya, no olviden dejarnos sus likes, suscríbanse al canal ya que tenemos mucho contenido de Storycraft Y no se olviden sumarse como miembros del canal ya que tenemos muy buenos beneficios por acá en el proyecto que tenemos en YouTube Así que sin mucho más, con los chicos del chat, vamos a grabar esta super super partida en NeoSulfed Vamos abajo a la izquierda, cerca de las 8 en punto de color amarillo, el jugador Schwerff de color amarillo, repito, Zachary El Schwerff más rápido del oeste, versus por las 2 en punto tenemos al jugador Protoss Nuestro amigo András Balajaf, The Wall Protoss contra Schwerff, el marcador nada bueno para Rusia, pero aún así en búsqueda de este genial enfrentamiento ¿Será quizás NeoSulfed el mapa que necesita The Wall para esa victoria contra el coreano? Lo veremos a continuación, vayan dejando por aquí en los comentarios como creen que va a quedar este enfrentamiento a continuación Por cierto, me había olvidado Me había olvidado por aquí en Sony Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están acompañando por aquí mientras estamos grabando esto en vivo Recuerden que hoy estamos domingo 17 A ver si lo puedo hacer aquí Bien, me sale para... A ver Bueno, YouTube me acaba de dar una opción, a ver Ahí está, YouTube me acaba de dar una opción 5 membresías, sale 0 no sé por qué, pero ahí está Suerte para los que tengan membresía Ahí está Farando Shea, Hernán, David Marca, Miguel Ángelo y Roberto Pumacayo Bienvenidos a los nuevos miembros del canal Bien, ahí para los que estén hoy día en vivísimo Juan 28 regaló una membresía a David Marca Gracias Ahí chape la membresía a los que estén ahí en YouTube Juan 28 regaló una membresía a Miguel Ángel Gracias Muchas, muchas gracias ahí, gracias YouTube me ha dado esa opción ahorita y bueno, la acabo de aprovechar Juan 28 regaló una membresía a Roberto Pumacayo Gracias Bienvenidos a los nuevos miembros del canal Y recuerden que van a tener contenido súper exclusivo En la sección de videos Hay uno de Toastgirl, solo voy a decir eso, eh Guiño, guiño Hay una partida de Toastgirl Tenemos primera baja Cuidado, se llevó un primer drone Pero lo atraparon bastante rápido Buenas las acciones defensivas por parte de Zachary Tenemos la defensa del jugador sur coreano ya Buah, hoy hasta la sonda ha muerto rápido, eh Cuidado porque hasta la sonda acaba de muerir rápido Por parte de DeWalt Tenemos el enfrentamiento que Para el ruso en el marcador no va bien Y bueno, para este ataque Llevarse un drone por un Proof y un Zelda La verdad que no ha sido nada buen trade para DeWalt Pero los que sí lo están pasando bien son los chicos de YouTube Ya que acaban de chapar muy buenas membresías Así que, nada ahí, chapen esa membresía Tenemos el ataque por parte del jugador sur Zachary Vayan a ver los videos exclusivos chicos Vayan a ver los videos exclusivos Y para los que tengan membresía nivel oro Ya se están liberando algunas replays Y para los que sean de nivel diamante Recuerden que cada video ya viene con su replay respectivo Eso repito, replay, no de video, replay no Son replays, archivos de replay Para que la descarguen y la puedan ver en su computadora cuando deseen No sé, hasta ahora creo que ya hay Algo de 5 o 6 personas que me vienen a preguntar Si vendo replays, no vendo replays como tal Lo ofrezco como beneficio de membresía del canal en YouTube Así que si les interesa Obtener archivos de replay de mi parte al menos Que yo selecciono los archivos Pues ahí está, ¿no? Nivel diamante, además de obtener su nombre al final del video Obtienen también archivos de replay y videos exclusivos también ¿Por qué no? De esas megas partidas Tenemos por acá El ataque de DeWall Llega a Rusia con 4 Salots Hacia la tercera del jugador Sure, parece que Sakri tiene que esmerarse más en la defensa de esta base O por otro lado Podría sufrir un poquito más Buena alineación de los Salots por parte de DeWall En esta ubicación Evita que los Hurley ingresen a poder rodear Ahí está, bien alineados estos Salots Codo a codo, cara a cara Le están dando como cajón que no cierra Dicen por aquí De todas formas El ver a DeWall enfrentarse a los coreanos No es de todos los días Así que se agradece bastante Se agradece bastante el contenido Que no se olviden que llega en colaboración con Remastered TV Y bueno, el video de la stream del día de hoy Por cierto, si no lo he dicho Muchas gracias Manu y a Lord Brittain Muchas gracias Tenemos la salida de las primeras idras Así que DeWall se apresuran en el ataque Tiene que matar la mayor cantidad de trabajadores posible Se mata solo uno Parece que busca rodear a esas Hadred Pero los Salots mantienen a raya los Salots Rusia se retira Vamos a ver si sobrevienen los tres Salots Cuidado porque por este otro lado Ingresan otros dos Abusando el multitask de Sanktree Uno que se va a la base principal El otro lo deja trabajando en la natural Bien, los Salots de refuerzo A ver si este Salot se esconde aquí Entre la línea del gas y el mineral Se tiene que ocultar Se mata un Drone Bien ahí Quedamos el otro Salot ingresando a la principal Ojo porque estos Salots estaban ocultos Ahí se estaban guardando Tras el ataque de las Idras Este Salot que pasó a la principal del Sur Pero no alcanzó a matar absolutamente nada Sanktree está alcanzando muy buena defensa Y ya no tan solo defensa Cuidado porque con esta cantidad de unidades Podría lanzarse el contraataque Vamos a ver si la defensa de Rusia está preparada Porque con solo 4 Kanon No sé que tanto vaya a alcanzar a defender Hay mucho Surling que va a tanquear daño Las Idras ya están llegando con Upbrace Y parece que a D-Wall se le podría caer la casita Mucho cuidado con eso Tenemos el retorno de algún par de Surling Las primeras Idras empiezan ya a derrumbar La muralla del Ruso La Gateway que caiga No es que no se apresa Cuidado por ahí el Overlord Importante no perder ese Overlord Ya viene muy dañado por cierto Si cae este Overlord Un Dark Templar podría salvar la partida A D-Wall Se lanza por acá el Corsario Cuidado con perder el Overlord Repito Salen las Idras en la defensa De ese Overlord Por este otro lado Ingresando un Zedot En territorio Surlore coreano Cuidado porque pasó bastante gratis Creo que por aquí no puede pasar Bueno Va a intentar eliminar A un Drone al menos Sí Se lleva el primero Bueno Al menos está Rascando lo necesario No sé Si esto A ver No Se le escapó por completo Ese Drone se le fue por completo A esta base De la salida de ese Zedot Yendo a matar unas cuantas hidras Manteniendo Pues casi que segura La base natural Pero aún así Necesita Más Y hablando de tener más Tenemos Storn En camino Abre de daño Y sumando más portales De transposición Tratos Un Dark Templar Que siempre 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 Viene bien Un Dark Templar Para poder defenderse Contra el Zer Mientras que el Zer No tenga Overlord Aquí afuera Un Dark Templar Siempre va a ser Una de las mejores soluciones En este caso Va nuestro amigo Andrés Ralev Saksri Que corre hacia su base Por ahora Jugando con el Macro Hatcher Empieza a tener Una fase de drones Brutal Ahora tiene 43 drones Algo muy 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 fuerte Para el Zer Y un Macro Hatcher Que se va Bueno A empezar a producir Puras hidras Y las hidras Aunque ya tenemos También el edificio Del Spire Podríamos tener Un Switch a Mutas Este Corsario Lo necesita detectar ya A ver si luego Baja la base Natural Tiene que bajar La base natural Bien las hidras Por aquí Si el Corsario No baja Parece que podría No llegar a ver A tiempo ahí El edificio del Spire Viendo por acá El Dark Templar Y ahí Me parece que ha visto Debió haber visto El edificio del Spire A ver Pudo haber visto El edificio Pero la otra cosa Es darle click Al edificio Y saber que es Spire Si es el caso Entonces DeWall Debería transposicionar Canons para la defensa Y además Jugar un poquito más Con precaución Para que sus High Templars No corran peligro Ante ese grupo De posibles Miltodes Que ya vienen En camino Por parte De nuestro amigo Sackrey Este Dark Templar Buscando Pegar por ahí A los Hardlys Termina por perder Solo una hidra Por el Dark Templar Los Corsarios Buscando la molestia Por el centro Del mapa Yendo en incursión Yendo en incursión A buscar más Overlords Aquí de gratis Se encuentra En la cuarta base Del jugador Sackrey No deja de crecer Como buen enjambre Avanzan estas mutas Bien ahí Al menos ya De un mundo sabe Que hay un pequeño switch Con unidades aéreas Por parte Y esto significa Que necesita Jugar antiaéreo Necesita jugar Defensivo Y además Necesita proteger A sus High Templars No los puedes Dejar sueltos En plaza Si no El Sur Le va a pasar Factura Ahí no pueden salir Los High Templars Necesita llevar Si o si Una defensa Dragoons Sería lo propio Si lleva Más Corsarios Pues tiene que ser Una gran cantidad De Corsarios Transposicionar Canons Para la defensa De su línea De minerales Y aquí lo que pasa En Self-Fit Al Protoss Le pasa lo mismo Que al Terra Aunque Pues defender Esta parte De aquí Es súper complicado El canon tendría Que ir aquí Creo que puede ir Otro aquí Es muy difícil Defender esa Esa zona Con estructuras Y bueno Vamos a ver Si Duval Decide plantar Ahí estructuras O simplemente Lo planea Defender con High Templars Aunque es Igual es peligroso Para el Protoss Es casi que Inmolarse Intentar defender Mutestack Con High Templars Cuando te están Atacando Las Mutas Encima De mineral Una Storm En un lugar Equivocado Te puede Calcinar Tus propios Obreros Te los puede Derretir No es para nada Para nada fácil Cuidado porque Acá se aproximan Los Skirks Y también Ese grupo De motos De igual Tienen que estar Lo más cerca posible De la defensa De su cañón De fotones Para evitar La mayor pérdida De puntos de vida En sus Corsarios Minuto 11 Casi ya Del round Número 4 Cuidado por High Templar High Templar 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 Pegó Muy bien Segunda Storm Se ha llevado Los dos Templars Casi que por La propia Storm De DeWalt El Arcom Tepeó un poquito Con su guante De Baseball Pero No terminó Por culminar Esas métodas Zachary No está utilizando El stack Como se dan cuenta Ha hecho un pequeño Split Separando las Mutas Cada quien Por su lado Avanza Rusia Por la izquierda Parece que se va A llevar este Larvario Está decidido DeWalt Si o si A llevarse este Larvario Con mejoras De 1-1 Cuidado porque Viene por acá Ese grupo de drones Al Arconte 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 Brutalmente Aquí no ha dejado Absolutamente nada Claro que al caer De Hatchery Unos cuantos drones De Zachary Pero es que A DeWalt Lo han desaparecido Por completo No tiene unidades Y mucho menos High Templars Ahora Tendrá que Tener más Templars Por aquí A ver Tenemos puro celo Doble High Templar Ahí en la puertita Doble Templar Para tanta Hydra La verdad que no creo Que haga justicia A no ser de que Cada Templar Puede lanzar Las 3 Storms Al mismo tiempo En distintos lugares Como para que el Zer No lo dribble Eso si sería magia Nunca va a suceder Claro está Y por otro lado Necesita Si o si Lanzar las Storms Ya no tan solo En un lugar estratégico Si no El problema Es que al tener Tanto celo Del celo Se va a ir cuerpo a cuerpo A las unidades del Zer Y si la Storm Está cerca Su propia Storm DeWalt Le puede dañar A sus propios Zer Que no puedes lanzar La Storm en cualquier lugar Simplemente por lanzarla Tienes que Tienes que ubicar Muy bien la Storm Para maximizar el daño Y además Evitar el daño A tus propias unidades Es complicado El uso El uso de Storm Y más cuando tienes Un montón de Hydras Que vienen a muerte Pero porque tenemos Una incursión de Zer Que vienen a quitar De ese Proof Para poder evitar Y o demorar Tan siquiera La tercera Del jugador Pero esto es buena jugada Y buen movimiento Con ese grupo de Zer Tenemos un grupo de Hydras Que avanzan por el centro Con esa mejora Del daño Más uno Los Zer Buscando matar Ese High Temp Pero no terminan Finalmente Es una combinación De Full Zer Con High Temp Y un grupo De Corsair Que algo pueden hacer Para poder pelear Contra Hydras No está mal Necesita lanzar Perfecto Cuidado porque Ahí están los High Temp Están los High Temp Están los High Temp Los Zer Se lanzan de cara Contra las Hydras Son Zer Con mejora de dos Buenísima mejora Por parte del Wall Pero se empieza a quedar Un poquito flojo De energía Y esos High Temp Las Hydras Son un montón Aquí Zachary Detectores Los necesito urgentemente Los Corsair Con un grupo Ojo Porque tenemos Un grupo De avanzada De Zalots Para darse De cara Contra la tercera De Zachary O sea Si esto Sea lo necesario Mientras que Por este otro lado Rusia necesita Mantener la defensa Por aquí A la par Intenta generar este ataque Empieza a masacrar Bastante trabajadores Contra los amigos Zachary Vamos a ver Si se lleva el Arbario Que sería bueno Se tiene que llevar el Arbario Se tiene que llevar el Arbario Se lleva el Hatchery 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 Los Corsairos que escapan Por el centro del mapa Se va a llevar el Hatchery Cae finalmente De Wall Bien fino Hizo daño Y parece que se puede ir Finalmente Es una cuarta Que para Zachary Iba súper bien Pero vemos Que De Wall Obtiene ese acierto Evita también A la par Que le puedan Crear este Hydra Lurker Contain Infernal En caso De Zachary Rusia Que sale finalmente De su encierra Aunque Muy a mi pesar Tengo que decir Que no sale Con muchas unidades No sale con mucha fuerza De Wall Sale con un pequeño grupo De dragones Triple Templar Y Double Observer No me gusta mucho esto Para todo lo que tiene Zachary Es una cantidad de Hydras Yo diría que Ya tiene alrededor De 40 o 50 Hydras Y con Lurkers No hace mucha justicia Va al enfrentamiento Aquí vuelve a entrar El detalle La circunstancia De si las Storms De De Wall Son o serán Premium Si son las mejores Storms del mundo Será la mejor forma De combatir a Zachary Vean nada más El minimapa Porque esto se va a activar El modo cine otra vez Tenemos un montón de Hydras Con daño más 2 Por parte de De Wall Intentará hacer el aguante Con 4 Templar Cuidado porque Zachary Lo rodea Primera Segunda Storm Cuidado porque acá Los Lurkers No se estirran finalmente Y llegan Hydras Desde la derecha Desde la izquierda Lo tiene totalmente rodeado Esto parece de película Los dragones intentando hacer el aguante Los celos ya son muy escasos Los High Templar Solo queda uno con bien Ni siquiera tiene energía Retroceden los dragones Parece que Ayur Tienen que retroceder Las sillas están almorzando Los dragones Increíble El enfrentamiento Por parte de Zachary Se lo está llevando a De Wall Empieza a retroceder Rusia Cuidado porque Corea Tiene que pagar más Utilidad de refuerzo Finalmente Rusia parece que puede Aguantar el enfrentamiento A duras penas Los números están muy Pero muy exactos Aquí una gran situación Pese a que los números Estén casi que a la par En ambos 90 a 100 de Puebla Es que Corea ya tiene Cuarta y tiene Quinta base Es que Se va a volver otra vez Incontrolable Zachary Mientras que para De Wall No hay tercero Unos cuantos sardos Haciendo molestias Por acá en la tercera De Ecuador Pero son molestias Más no es Algo que a Zachary Debería preocuparle mucho Que digamos Se van a terminar De llevarse Par de sardos Finalmente Rusia busca La tercera a la derecha Es una tercera Que solo tiene minerales Mientras que para Zachary Ha buscado Bueno Cuarta y quinta Tienen gas Finalmente Esta que no tiene Mucha cantidad de gas Pero gas Al fin y al cabo Mientras que para De Wall Para Rusia Adquiere una nueva base Pero sin gas Esto significa No tener Templars Y bueno Vamos a ver el desenlace De la partida Ya hay un transfer De trabajadores En esta base Hay una muta ahí De chismosa Hay una muta Que le está dando Preaviso a Zachary Le está diciendo que Ya su enemigo Tiene una nueva base Por aquí Hay un Dark Templar Que quería pasarse Listo Dios Que feo Ese Templar Encontrarse 20, 30 hidras Allá afuera Es un infierno Acá De Wall Finalmente Observa Todo el dominio De Zachary Ve como ha crecido Finalmente Pese a todo lo que ha hecho De Wall Y además Alcanzar a defender Ver que el Sur Tiene cuarta Y tiene quinta base De repuesto Es algo que no No puede aguantar Más el Protoss Y bueno Viene Zachary En el minimapa Se ve todo el río De hidras Que vienen Contra la base De Ayur Tenemos un super transfer Trabajador Están dando vueltas Por aquí Por allá Se lanzan Una perfecta Storm Por la izquierda Perfecta Storm Perfectísima Necesita más De esto Viene también Por la derecha Aquí necesita más Storm ¿Dónde está La tormenta Sónica Por parte De Wal Ver ¿Dónde están Las Storms? Ha muerto Hay un Tempar Que está por ahí Detrás de los minerales Lanzó GG Finalmente De Wall Se rinde ante El ataque Del jugador Shirt Saksley Y no sé Pero hasta ahora Saksley Viene ganando Solo con Hidralurker Solo la partida En Polipoy Pasó a fase De Faller Que no No atacó Finalmente De Wall Se lanzó Con tres ataques En aquella partida Y murió Pero hasta ahora Está haciendo Solo Hidralurker Attack Por parte Saksley Y se sigue Ganando Las partidas Se sigue Llevando Las victorias El jugador Shirt Vamos a hacer El cambiazo Rápidamente Un segundo Vamos por el round Número 5 Si les parece Vamos por el round Número 5 Ahí ya está Round número 5 Jugarán En Eclipse Está haciendo un infierno Las partidas Para De Wall Se divirtió En su momento Con Treskan Le sacó Partidas A Japsa Y jugó Contra Nuf También En un PvP Bastante Entretenido Pero ya Saksry Shirely Royal Van a ser Paladas mayores Y se está Bien en el marcador Saksry Abajo A la izquierda En posición De la 7 En punto De color café Y arriba A la derecha Posición De la 1 En punto Para el jugador Protoss De Wall André Polayev Desde Rusia En un marcador Nada 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 Prometedor Pero es así Cuando te enfrentas A los coreanos Y cuando son coreanos Sobresalientes Ya en el nivel De Saksry Ya en el nivel De Bueno Shirely Es un ex campeón De la ISA Así que mejor No así Nada Nuf También es un Protoss Bastante Bastante Top Así que vamos Vamos a ver Qué tal le ha ido Pues a De Wall En este round Número 5 Por ahora El marcador Está 4 a 0 Totalmente favorable Para Corea Rusia Bueno Ya obtuvo su diversión Contra Contra Scan Scan Es un Terran Bastante sobresaliente Pero La especialidad De De Wall Es contra Terran Contra Zervas O menos Va por ahí Y ya contra Contra Protoss La verdad Que no le hace Mucho De De Wall Así que entiendo Que contra Scan Haya sacado Partidas De ese nivel Pero ya Contra Japsho O ya Contra Saker La verdad Que se le está Haciendo un infierno Total Vamos a ver Si esta es la partida Que Está buscando Nuestro amigo De Wall La tan Anhelada Victoria Recuerden que Contra los coreanos No se busca Ganar un De 9 versus No se busca Ganar un 9 a 0 Ni mucho menos Eso está lejos De las probabilidades Pero por lo menos Sacar una Dos o tres O cuatro Partidas Que sería lo mágico Si no vean El versus De De Wall Contra Scan Eso si ha sido Magia Pero bueno Tenemos la salida Con 12 Hatchery Por parte De Satchery Para el mapa De dos ubicaciones De Eclipse Y por De Wall Quizás De las aperturas Menos esperadas Al menos por mi parte 12 Nexus Para De Wall No se O está muy loco O está desquiciado O ya directamente Tiene mucha confianza De saber Como le puede ganar A Satchery Es una build Al fin y al cabo Es una forma De iniciar En esta partida Protoss contra Sir Pero no sé Sinceramente Si vaya a ser De las mejores opciones Para este enfrentamiento Contra un Sir Que viene súper fuerte A nivel económico Y a macro Cuando tiene tanto Sale entonces Nuestro amigo Protoss Llega el Proof A la base Del jugador Sir Obtiene el campo De visión De este Hatchery Ve también Acá el edificio Los Spawning Pool Más el Distractor El Proof Que está dando vueltas Parece que quiere Darle un poquito De sazón A este A este drone Ahí le está pegando Un poco Al obrero del Sur Venga vamos por acá Bueno esto es De todos los días No olviden que En esta En estas partidas DeWold estuvo jugando Desde Corea Estuvo jugando En el mismo Corea Contra Contra estos 6 players Así que aquí Están jugando A TR24 por completo Hay 0 lag Por eso es que DeWold se puede Dar el lujo De bueno Micrar a todo Lo que da Con este Con este Proof Y alcanzar Bueno a generar molestias Vamos a ver Pues si esta Es la apertura De la victoria Que necesita Nuestro amigo Andrés Balajev No termina El asimilador El edificio La extracción Del gas Inmediatamente Por aquí El Proof Que sigue dando vueltas Uh Que feo Ahí ese Ese Proof Que fea vuelta Se acaba de dar No ha durado nada Ha durado 3.40 Como Tinky Winky No ha durado nada Ese Proof En la partida En el Scout Tenemos tercera base Para el jugador Sur Evolución Alair Por una partida Súper sólida Y estándar Por parte del jugador Sur Sackery Y por parte De nuestro amigo Protos Andrés Balajev DeWalt No estoy seguro Si este 12 Nexus Sea la carta De la victoria Pero Siempre y cuando Pueda jugar Lo más cómodo posible Y darnos un partidón Pues Que sea lo que el señor Quiera Se manda un Proof Otra vez en dirección Al dominio Sur Aquí parece que va a encontrar Finalmente La tercera De la enjambre Ahí tiene que subir La rampa Encuentra el larvario Ya con esto Es información suficiente De sobra Para este Proof Se aproximan Los Surlings Desde la derecha Parece que no tiene Objetivo necesario En ir a cazar al Proof De hecho Su objetivo es el Zellot Hay un par de Surlings Que iban esperando Ahí la zona En la rampa 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 Y otra vez No dura nada Ese Zellot Ese Proof Que diga El Zellot se quiso Refugiar aquí Entre las rocas Pero ningún Surling murió En este En esta defensa O bueno En este enfrentamiento Contra el Zellot Los cuatro Surlings Totalmente vivos Un poco mal De punto de vida Cuidado porque ahí Los Surlings Tienen mejor velocidad Podría hacer el Surround A que el Dragoon No pudiera pasar a la base Pero corre 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 Llegó muy justito A la casita Llegó muy 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 Justito a la casita Si los Surlings Se colocaban aquí Le hubieran bloqueado El paso A ese Dragoon Tenemos Allí ya Con el edificio Donde expira Para el jugador Sur Posicionando drones Movilizándolos A las bases Donde tiene menos drones Y para hacer un equilibrio Un balance económico A futuro Deberíamos ver El Macro Hatchery De hecho Ahí está Un Macro Hatchery En la base natural Para Sackery Y por parte De nuestro amigo Proto Y The Wall Sumando Daño al más uno Aéreo Bueno Dentro de lo que Pude haber visto Partidas de The Wall Contra Sur El hecho De que pueda jugar Con Corsarios Daño al más uno Y un ataque Sólido Por tierra La verdad que Creo Sinceramente Es de las mejores Oportunidades De ataques De The Wall He visto Pues de hecho Contra Sin ir Mucho más lejos Contra Contra Nuestro amigo Sig Sime Y Close Contra Siki The Wall Le saca partidas Así Con un daño Más uno Bastante Bastante Sólido Con bastantes Corsarios Eso sí Pero le saca Partidas A Siki No quiero decir Que Siki Es lo mismo Que Saki Pero Al menos Es la partida Más sólida O la mejor Encaminada De The Wall Contra Sur Hasta lo que Yo recuerdo Ahora Pasa que Saki No es Siki Y bueno De hecho Vienen con Cuatro mutas Para poder hacer El pare A estos Zalots Que tienen que regresar Inmediatamente Las unidades De Zalots No atacan al aire El dragón Está siendo Totalmente Ultrajado Parece que se lo van A llevar de gratis Lo deja caer Nomás The Wall Gana algo de tiempo Con su dragón Tiempo para que Sus Zalots Retrocedan Y pueden estar Bajo el recaudo De sus cañones De fotones Pero no tienen mucho canon Cuidadito Porque desde aquí A la derecha Pueden pegar las mutas Y el canon Toin Ni siquiera se ha terminado Primero obrero Segundo obrero Le van a pegar Por acá el Corsario Cuidadito Porque ese Corsario Queda muy dañado Y no tiene escudos De plasma El jugador Sigue azotando La línea de economía Del jugador Protossayur Tiene demasiados problemas En el espacio aéreo Lo que le está costando A The Wall Defender esto Lo que le está costando A The Wall Defender este Mutas Stacks Se lanzan las mutas Contra este cañón de fotones Parece que no puede aguantar mucho Que digamos Tendremos un ataque De Zalots Por la izquierda Ahí es el Drone Drill Por parte de Ecuador Parece que puede aguantar Double Sanking Colony Por parte de Saksie Parece que aguanta La Sanking Aguante la Sanking Aguante la Sanking La primera que cae La segunda Que se mantiene con vida Y viene un gran grupo De Zorling Para hacerle tremendo Surround A esos Zalots Y caen finalmente Rusia Que es totalmente Detenido Frenado En este intento Ataque contra la tercera De Saksie Le costó un Double Sanking Con él Con un par de trabajadores Pero lo suficiente Para alcanzar A defender Se aproxima otra vez Corea Desde una vía aérea Con este grupo de mutas Cinco mutas Que siguen con vida Dando vueltas Alrededor de la base De Ayur Estaban demasiados problemas De Wall Una partida que Empezó bastante fuerte Económicamente Hablando con este Dos en Axus Pero La verdad que no se siente Al menos que Saksie Tuviera problemas Contra esta estrategia Del jugador Protoss Comienzan ya En generación Y la salida De las primeras Hidras Por parte Del coreano Empiezan a llegar Un montón de Hidras Que bueno No tiene duda Alguna De poder lanzar Ya las Hidras Tal vez Contra el dominio Protoss Se libera Se lanzan Se tuvo que dar La vuelta Hasta aquí Arriba Para alcanzar La defensa Sin estelar Templar La partida Para The Wall Estaba muy Pero muy fea Los Corsairs También están Siendo Están siendo Un buen Apoyo aéreo Le están dejando Un Supply Dog Al Sur Y esto significa Que no puede crecer En números En enjambre Parece que sea Otro Overlord Buena baja Es Casi que esto Se considera Super Supply Dog Justo ahí En la cara Que le nacen 6 Overlords Estos son 600 de minerales Esto es Fuera broma Pero es mucho 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 mineral Por parte De la inversión Del jugador Serge Sakshrick Y bueno The Wall Al menos Salva la partida Por el momento Es una salida Interesante De bastantes salas Con un par De High Term Plars Creo que ya se terminó De destorno Hace rato Efectivamente Ya tenemos La mejora Del Storm Y ahora Empieza a sumarse El amuleto Del Kaidarin Necesita Sus puntos De energía Adicional Para los High Templars Se libera El ataque De parte Del Protoss No estoy seguro Si ahora Un ataque Sea lo necesariamente Forzado O simplemente Ir Y bueno Matar Unidad de Ser No No alcanzar A hacer daño A la economía Sería algo Normal Yo esperaría Que mate Hidras Nada más Aquí podría matar Bastantes Overlords Viene doble High Templars Normalmente Los atacas De Protoss Vienen con Cuatro High Templars Aquí está Llevando Dos Y así Están buscando Matar A Inca El primer Corsaro Se lanzó con Todo Andrea Velalía De la parte Superior Buscando Eliminar A los Solar Bueno Están Por ahí Abajo Están La segunda Tercera Dos Zellos Intentando Ruedar De la Hadrell Bien Ahí Buen Timing Parece Doble Lule Tampando La rampa El jugador No puede Subir La rampa Así que La tercera De Sackery Por el momento Se mantiene Bajo Recaudo Por ahí Cuidado Hay Tema De energía De Stroll Parece que La quería Danzar Pero Ya Estaba Fuera De rango Tiene Que Retroceder Esos Y no Perderlos Ni Mucho Menos Desgastarlos Buena Sustorn Por ahí Se aparta Sackery Yo diría Que aquí Sería Buena Opción De De Retroceder Seguir Atacando Ya No Lo veo Mucho Que Digamos Cuidado Porque Viene Un par De Lurk De refuerzo Por la Farta Superior Empieza A lanzarse Sustorn Cuidado Porque Ahora Recibe Mucho Más Daño Su Zed De 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 Empiezan Retrocede Por Completo Andrés Vlajev Se retira Del dominio Sustorn No le queda De otra La verdad Está Muy complicado Ya También Viendo Lurkers Va a recibir Bastante Más Daño De Lo Normal Se van A llevar Esa ira No Míralo Como es Que Al Instante Sustorn Sabe Que Puede Perder Esa ira La Evolución De Lurker Para Que Aguante Más Y Que Tenga Una Segunda Opción De Vida Por Acá Los Corsarios Buscando Mazos Más Overlords Ahí Maximizando La Molestia Sustorn Yendo a Buscar Una Tercera De Parte De Proto Siendo Minuto Dos Y Medio Tal vez Sea Una Opción Pero No 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 Hay Tercera Por Parte De Al Menos Por Ahora Se lanza En ese Grupo De Hader Es Que Rápido Se Lleva Ese Dragón Con Daño Más Uno Por Parte Nuestro Amigo Saktori Por De Izquierda El Avanza De Salos Se Encuentra Finalmente Es El Arbario Que Se Intentaba Plantar Por Parte De Corea Finalmente Lo Cancela Y Ahora Debiera Ser La Oportunidad Al Menos De Mantener La Defensa Y Salir A Tomar Una Tercera Creo Que Seguir Combatiendo Contra Ese Grupo De Hadrales Por Acá La Armada Aérea Al Menos Estos Cinco Corsarios Siguen Buscando Más Overdoors Y Reconocimiento Alrededor De Las Bases Del Sur Para Buscar En Que Momento De La Partida Saktori Evolucionará Finalmente A Nivel 3 De Tecnología Mira La Cantidad Dos Overdoors Aquí Totalmente Juntitos Si Estos Corsarios Tuvieran Si Tuvieran Más Corsarios De Vol Facility Podría Reventar Todos Esos Overdoors Pero Solo 4 Corsarios No Pueden Eliminar Rápidamente Tus Overdoors Pese A que Estén Juntos O No Tendría Que Ocurrir Un Gran Descuido De Parte De Saktori Para Ver Morir A Todos Sus Overdoors Algo Que No Tienen Tantas Fuerzas Pero Necesita Ahí Está Viene En Camino La Tercera Se Moviliza El Proof Tiene Que Llegar A Posicionar El Nexus De La Base De Las Dos En Punta Tenemos Los Corsarios Por De Izquierda Cuidadito Porque Aquí Ya No Están Los Overdoors Aquí Nada Más Hay Un Línea De Defensa Nuestro Amigo De Wilberto Minuto 14 Y Medio Cuidado Porque Zack Vini Vea Todo El Poder De Enjambre Viene Mas Desde La Derecha No Se Como Llegaron Estas Llegadas Aquí Lo Están Terminando Pon Encerrada André Malayef Caen Los Corsarios Caen Los Zedos Ya Solo Le quedan Dragoons Pero Empiezan A Derretirse Corea Lo Acaba Encerrar De Nuevo Que Bonito Zorong Llego De Aplastar De Nuevo Lanzó GG Finalmente The Wall Y Esto Ya Está 5 A 0 Al Marcador Wow Brutal Brutal Aquí Zack No Le Quiere Dejar Ninguna Alternativa Ninguna Ninguna Alternativa A Nuestro Amigo The Wall Tenemos Entonces El 5 Round 5 Y 5 A 0 Para Corea Con Esto Damos Cerrado Ya Este Round Número 5 Y Hemos Tenido Dos Partidas En Un Solo Video Así Que Como Siempre No Dejarnos Online Suscríbanse Al Canal Ya que Tenemos Mucho Contenido Starcraft Pueden Sumarse Como Membros Del Canal Y Obtener Buenos Beneficios Beneficios Exclusivos Y Videos Súper Exclusivos Repito Esto No Se graba En Vivo Hay Partidas Que No Grabo En Vivo Lo Grabo Nada Más Ahí Cuando Hay Tiempo Y Que Solo Están Para Miembros Del Canal La verdad Que La Membresía No Está Costosa Está Muy Barata De Atreyu Johnny C Glenn Humberto José Guabanichu Muchas gracias Por esa Súper Membresía Y Nos Vemos Para Round Número 6 De Rusia Contra Corea Nos Vemos Ahí Entonces Alive For Starcraft